Así de currículum debería enfocar a un atleta que ha sido ya dos veces subcampeón de Europa en pista cubierta 1500 en Viena y en Madrid y campeón de Europa de pista cubierta en Birmingham Así que Higuero ya tiene tres medallas en la pista cubierta Es uno de los atletas en la historia que más medallas ha sacado Dos platas y un oro En progresión, 2002 plata, 2005 plata, 2007 oro Y ahora subiendo del 1500 al 3000 también para buscar una medalla Como dice Tamara Sanfabio con el subidón de la medalla de Isa Macías La Plata En el 1500 nos vamos con la final masculina de 3000 metros en el campeonato de Europa de atletismo En Gotemburgo Ingebristen, Boafip, Ibrahimov, Carballo, Olyonard, Arikan, Safronov, Akas, Cobal, Tijat y Juan Carlos Higuero y Roberto Alaiz Buscando la victoria en este campeonato de Europa en la prueba de los 3000 metros que ha salido de momento relajada Sí, 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 marcando Carballo Ya va Ibrahimov por fuera, vamos, si quiere correr, si quiere correr se acabó, ¿eh? Si quiere correr como Aregawi De momento se va ahí Arikan, el atleta nacido en Kenia, nacionalizado turco Se pone a correr el acerí Aile Ibrahimov, aunque de momento ha sido para acelerar el grupo No para romper como hizo Aregawi en el 1500 femenino Alaiz a cola y Juan Carlos cuarto Mira, y ahora le da el relevo el turco Este ritmo que estira el grupo, que los lleva a un ritmo lanzado Y yo creo que es el que más le conviene al León, ¿eh? Higuero Que pasa Carballo, no se deja pasar Carballo No se deja Higuero Bueno, pues no de... No, es lo que hay por aquí Si Carballo no quiere que lo deje, pues que siga al segundo Pues por aquí no se pasa Ahí tenemos a Kowal también Kowal sabe que Higuero se le rueda a seguir, ¿eh? Ahí le han dado un toque por detrás a Juan Carlos Ha mirado de reojo Por delante el turco Golat, Ken Boyarikán, Aile Ibrahimov segundo Higuero tercero Carballo y Kowal Se mueve un poquito de lío en el primer momento tranquilo Y Roberto Alaiz a cola del grupo Roberto Alaiz en su debut internacional El campeón de España promesa de 5.000 en 2011 Y de obstáculos en el 2011 Y también promesa de 3.000 en pista cubierta El año pasado que se queda tranquilamente atrás En su debut absoluto con la selección Ya es otra vez Ibrahimov el que se pone delante Ni siquiera romper ahora La verdad es que esta carrera a este ritmo Para Juan Carlos Siguero nos lo dijo en Sabadell Cuando hizo un último kilómetro increíble Para ganar el oro Su primer título del 3.000 Esta carrera es la que le conviene al León, ¿eh? El ritmo de 1.000 no es tan rápido, ¿eh? Va a ir en torno al 2.40, ¿eh? Por eso sostenidito Y a romper en el último kilómetro Y para eso está fino Juan Carlos Siguero Roberto Alaiz empieza a moverse por detrás Empieza a ganar alguna posición Parecía por la historia Ahí está Con esa cara de jovencito de Roberto Atleta del año 90 Todavía no ha cumplido 23 años Y de momento Juan Carlos Siguero Que se pone, se coloca quinto Y Roberto ahora sí empieza a pasar Ha pasado a Inge Brixton El campeón de Europa de 1.500 al aire libre Se pone a la altura del hueco Yo 39 el primer mil Un poquito por debajo de los 8 minutos Ahora de nuevo el turco Polat Kenboy Arikan Abre Sí, se van turnando Se van turnando Pero sin romper la carrera Sin romper el ritmo sostenido Kenboy fue el año pasado El campeón de Europa De 10.000 metros en pista Baracaldo, ¿no? Fue el 10.000 ese No, no, no ¿En Baracaldo o no? En Bilbao En Bilbao Bilbao Bueno, tengo Bilbao es tan grande Sí Bilbao es tan grande Es cualquier lugar del mundo es Bilbao Así que no hay problema Bien, pues este hombre, Arikan También estuvo en los Juegos Por delante de Ibrahimov Con Cobal Con Carballo Empezaba a progresar Por el exterior El sueco Ahí está Ian Que guafia haya pasado a Higuero no me gusta tanto ¿No te gusta cómo caza la perrita? No, no, no Porque A ver cómo Juan Carlos va hacia atrás Y Roberto hacia adelante Aunque hay gente ahí Todavía muy tapada Ingebristen Y O'Leonard No están enseñando nada Ahora ya el irlandés empieza a pasar El hombre que tira la mejor marca Yo estaría un poquito más delante Y fuera Higuero La carrera se puede gocer en cualquier momento Un poquito más adelante ¿Se ha dado cuenta yo creo? Juan Carlos Con los franceses yo estaría Ahí, ahí Ya lo está Ya está Cinco títulos de campeón de España En pista cubierta de 1500 El otro día en Sabadell El primero de 3000 En una carrera donde también estuvo Jesús España Que volvía Donde Carlos Alonso fue segundo Eso le dio el pasaporte Al campeonato sin mínima Aunque quedó eliminado ayer Y se está jugando ya ahí La posición de las medallas Veremos El paso del Segundo kilómetro Uy, ahí Ibrahimov En un toque Con Arikan Los dos franceses Cobal y Carballo Ahí aparece Higuero Por detrás Vemos a Akas Sí El otro turco Que también ha progresado Y El irlandés O'Leonard Decíamos el hombre que tiene La mejor marca de 1500 En Europa este año Al paso de la milla De los Mildrows Games En Nueva York Que está ahí también por detrás Y en cualquier momento También puede intentar Romper Todavía Roberto Alay Está en la carrera Sin ningún problema Carballo que se abre Y quiere pasar segundo Un pequeño toquecito A Ibrahimov Que Ibrahimov No ha roto la carrera O lo va a hacer en el último Son atletas rápidos Al final Son atletas que los dos Tienen 3'33 en 1500 Pues eso es una tela Aunque También tienen un marcón Higuero Sí Para correr al final Realizados en las últimas temporadas Si quiero ya hace unos cuantos años La diferencia 5'19 para el 2000 Eso nos va a marcar un tiempo final Pues en torno Supongo que entre 7'53 Proceso Leonard Viene Leonard Enseñarlo Porque por delante Los franceses que se colocan por delante Un poquito se le va ese metro Lleva a Cobal con él Esas serían Ahora mismo las 3 medallas Vamos a abrir el plano Tiene que aparecer una camiseta roja De momento Higuero está en cuarto Higuero está en la cuarta plaza No está todo dicho todavía Vamos a ver Si en la recta Si en la recta puede coger A Cobal lo va a coger Lo va a coger Higuero Va a ser medalla Y va a ser plata Madre mía Que remontada Medalla 100 Toma La medalla de plata Para el León La medalla 100 Hace 50 metros No lo hubiera dicho Como lo celebra Y al final La victoria Es la cuarta medalla